Sé que en esta relación soy el último de la cadena de mando Yo ya acepté mi papel y no me siento mal como actor secundario Porque el último viernes de cada mes es en el que se esconde en el armario Y no me toca a mí verle los pies por debajo de la cama mientras se va desnudando Y aquí me tienes agrandando la herida a los pies de tu cama Convirtiendo mi vida en drama Malgastando saliva los besos que te doy no lo recordarás Mañana quizás me lo merezco si no me perteneces Porque el que ayer lo mata en esta vida ayer lo muere Pero por ti violeta yo moriría mil veces Yo moriría mil veces Los son los colores que se necesitan para que tu nombre exista Él solo es el frío azul Y yo el rojo que sé Que es el que más te excita Porque violeta tú eres la razón Por la que no es inerto y mi planeta Y aunque solo soy tu eclipse de sol Por ti me pasaría orbitando una vida completa Y aquí me tienes agrandando la herida A los pies de la herida a los pies de tu cama Convirtiendo mi vida en drama Malgastando saliva los besos que te doy no lo recordarás Mañana quizás me lo merezco si no me perteneces Porque el que ayer lo mata en esta vida ayer lo muere Pero por ti violeta yo moriría mil veces Tres es un número violeta que yo puedo soportar Pero por favor te pido no añadas ni un decimal Porque ya no queda más espacio en esta habitación Aunque yo sepa muy bien Que violeta tú también Guardas a otro en el cajón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!